Esta que ven acá es mi sobrina. Los que venimos de familia humilde, los que venimos de pueblo, sabemos ser felices con lo mucho y con lo poco. Y me da una alegría enorme ver cómo disfrutar ahí con tu hermano, cómo la pasas bien, a pesar de que no es importante los lujos, el dinero, sino tenerlos a ellos ahí, sentir ese calor, sentir ese amor, sentir ese aprecio de tu mamá, de tus hermanos ahí, de verdad me llena de emoción. Muchas felicidades en este día tan especial. Esta pequeña sorpresa que parece ser tan sencilla, pero a la larga uno la lleva en el corazón, la lleva con mucho amor, con mucho cariño. Sé que han pasado por muchas situaciones difíciles, de salud en especial, pero ver aquí esta sorpresa que te hicieron en este día tan especial, pues no tiene precio. Dios te bendiga mucho, Dios te llene de bendiciones. Para mí, vos sos la quinceañera del año.